Desde la Asociación Parque Federal venimos ya hace bastante tiempo reclamando al municipio una presencia permanente, preventiva en el parque, sin dejar de lado, por supuesto, la responsabilidad que le corresponde a la provincia a través de la policía, por supuesto, en lo que tiene que ver con la seguridad. Pero por la característica de estos lugares, de estos grandes parques que tiene Santa Fe, por las dimensiones, por la conformación de sus distintos sectores, entendemos que lo que ha dado resultado aquí ha sido la guardia de caminantes que tuvimos entre el 2011 y el 2015, que luego de que la guardia fuera retirada, a principios del 2015, empezaron a proliferar todo tipo de hechos delictivos y en general situaciones de maltrato y de, digamos, de abuso del espacio público, cuyas consecuencias están a la vista. De hecho, el parque, por ejemplo, tiene, en parte debido también a la cuestión de la inseguridad, más del 60% de las luces fuera de servicio. ¿Y se le ha dado alguna explicación de por qué se retiró en su momento la guardia del parque? En su momento fue en el contexto de la emergencia hídrica del 2015. En aquel momento la municipalidad, bueno, alegó que, bueno, habían cambiado de criterio porque, bueno, no tenían recursos para estar en todos los lugares que se habían puesto a cargo de la municipalidad, solamente el edificio del Palacio Municipal, sino también los centros de distrito, los jardines maternales, la escuela de trabajo, bueno, incluso hasta las cazabombas. Y en aquel momento, además, estaban los centros evacuados. Entendemos que, nosotros avisamos que esto no iba a dar resultado, que iba a haber un avance del deterioro de los parques, porque solamente hubo algún patrullaje esporádico de camionetas, es decir, por el perímetro y por las características, como decía antes, de estos grandes parques, eso no da ningún tipo de resultado. Sin embargo, sí hace falta que esté el patrullaje policial, por supuesto, aparte para dar apoyo a la Guardia Municipal.